El presidente del Consejo de Vocales, Lorenzo Sancazani. También en este maravilloso día, Jorge Espaillat, director de turismo del municipio de Sosúa. Veterano dirigente del partido. Hoy también nosotros le damos gracias a Dios porque somos dominicanos libres e independientes. Y que hoy se celebra 168 aniversarios de la independencia de la República Dominicana y 147 de la restauración. Así que somos libres por esos grandes hombres y mujeres que lucharon y derramaron mucha sangre y hoy nos sentimos dominicanos orgullosos. Así que en esta mañana la Junta Distrital y el equipo que compone esta Junta le dan la bienvenida a todos y a todas en esta mañana. ¡Gracias! 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 En los próximos días ustedes saben que anunciamos una oficina de información pública todo aquel que quiera tener a mano esos datos lo va a poder venir a buscar siempre solicitando como manda el para que tenga a mano los datos, que se ha hecho que no se ha hecho mejor porque en pantalla a veces no se ve bien porque todo el mundo tiene en la mente todo lo que se ve es decir que si lo tiene con el crédito lo va, puede estudiar ahí está lo que nosotros pudimos hacer en el año es decir que vamos mejorando, el año pasado no pudimos mostrar tanta cosa como este año espero y de acuerdo a la visión y lo que yo he podido ver en el próximo año nosotros vamos a tener más que presentar a este pueblo porque hay obras que están comenzadas que no se pudieron ver en batalla hay obras que están dentro del presupuesto que yo sé que se van a incrustar en este mismo año no en el próximo presupuesto es decir que nosotros en todas las comunidades como ustedes pudieron ver pudimos hacer una inversión millonaria tanto en el sector de la Paz y la BOM y el Lleón de la Loma entre otros es decir que tenemos pendiente todas las comunidades tanto que habla como los reedores que también piden la obra de las comunidades es decir como empresarios que también piden el envejecimiento de la calle principal que se ven peores que las calles de los bajos es decir que yo espero que en este año junto a los empresarios también a la gente del turismo que nos hemos reunido varias veces tratando el tema de que vamos a hacer en la calle principal ese es el tema del próximo presupuesto que nosotros tenemos que queremos embellecer lo que es el centro de cabalete ha habido algunas dificultades o alguna obra anunciada del gobierno quizá hay personas que dicen lo que vamos a invertir en el ayuntamiento vamos a invertir en otro lado porque el gobierno tiene un proyecto para el centro de cabalete es decir ya nosotros vivimos un tiempo prudente en el próximo presupuesto si no se ha comenzado el proyecto destruimos el gobierno nosotros vamos a comenzar como podemos no podemos anunciar una obra de tantos millones de pesos que el ayuntamiento pero la vamos a comenzar si cogemos los cuatro años que nos quedan de nuestra gestión embelleciendo lo que es el centro de cabalete lo vamos a coger es decir que la comunidad sabe que el año entero se duró trabajando en toda la comunidad vamos a coger una prórroga y vamos a trabajar en el centro de cabalete porque todos necesitamos porque todos necesitamos embellecer ese pueblo porque eso es lo que autoristas les gustan ver las cosas limpias y bonitas es decir que en esta gestión estamos vamos a ser un poco breve voy a dar las gracias a todas las personas que se encuentran aquí en este momento todas las informaciones donde día a día van a estar en la oficina que va a estar habilitada estamos al servicio del pueblo y de de todas las personas generales empresarios junta de vecinos todo el que tiene información aquí hay información es lo que compone en esta junta de vecinos y la suerte está abierta las quejas las recibimos diario y resolvemos todas las que podemos muchas gracias bien